Gloria, gloria, gloria a Dios, mi alma te alaba Señor, bendito sea Jesús, amén, que lindo es alabarle a Dios Vamos a la Palabra de Dios, abra su Biblia en Job capítulo 5, gloria a Dios, abra su Biblia en Job capítulo 5 en el versos 8 Aleluya, todos de pie por favor, ¿tienen su Biblia o no? ¿tienen Biblia? Gloria al Señor, abra su Biblia Y si no tiene Biblia, si está mala y está bien mal, el cristiano debe andar con su Biblia Mucho más cuando voy a la iglesia, ya de repente no visita por primera vez, cómprese su Biblia Ya, usted quiere comprar de acá, ahí al costado de la puerta tenemos la librería, ahí hay Biblias Gloria al Señor, si usted quiere comprar de otro lugar también puede hacerlo, no hay problema Lo importante es que usted se compre la Santa Biblia, la Reina Valera, Revisión 1960 Es la verdadera Biblia, ¿por qué le digo verdadera Biblia? Porque hay Biblias falsas Ya, gloria al Señor, y eso es lo que está viniendo más, Biblias falsas, tenga cuidado Gloria al Señor, hay Biblias que el versículo de San Mateo capítulo 17 verso 21 Ya no lo trae, lo han sacado, gloria al Señor, San Marcos capítulo 9 versos 43 Tampoco no lo tienen, bendito sea Dios quien vive Ya, este primera de Juan 5, 7 tampoco lo tiene, mire lo que el diablo hace en su desesperación Y hay otras Biblias que lo han adulterado, gloria al Señor, por ejemplo ese pasaje de Isaías capítulo 17 Versos 11, ahí dice, el día que la planta las harás crecer, harás que su simiente brote de mañana Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor Desesperado, dice que la cosecha va a ser arrebatada Y el diablo en su desesperación sabe que ha puesto La cosecha será votada Gloria al Señor Yo le pregunto, son sinónimos arrebatar con votar, es igualito Son dos palabras que tienen diferente significado Una cosa es votar, votar es votar, tirarlo ¿Me entiendes? Echarlo fuera, ese es votar Gloria al Señor Y otra cosa es arrebatar Si alguien viene acá y te lleva a empujones, te echa afuera, te están votando de la iglesia, ¿sí o no? Pero otra cosa es que usted desaparezca de acá, usted está acá tranquilo Usted desapareció Sin que nadie le eche afuera, usted fue arrebatado ¿Y a quién vive? Usted tiene dinero en el bolsillo Alguien vino, se te metió la mano al bolsillo y se te llevó ¿Qué cosas hicieron? Te lo arrebataron, ¿sí o no? Te lo arrebataron, te la llevaron Pero si usted agarra su dinero y la tira por la calle O de repente se lo cayó Es otra cosa, ¿sí o no? Entonces, usted tiene que entender Mira pues el diablo que ha hecho en su desesperación La cosecha será votada, dice La cosecha se perderá, dice en otra Biblia Gloria a Jesús Otra Biblia dice, la cosecha se pudrirá Oiga que terrible el diablo Gloria a Jesús, está desesperado Por eso es que usted no lea cualquier Biblia Le recomiendo en el nombre de Jesús Cómperse la Santa Biblia Revisión 1960 Es la verdadera Biblia Y donde nosotros hablamos, predicamos Y Dios confirma su palabra Hay iglesias donde dicen No, no hay, Dios no hace milagros No hace señal Claro que va a ser señal Si tú tienes una Biblia falsa Y lees una Biblia falsa Predicas una Biblia falsa También te conviertes en un falso predicador En un falso pastor Y Dios no está con los falsos Con los falsos está el diablo ¿Quién vive? Ya, gloria al Señor Job capítulo 5, versos 8 Levante su mano para Cristo La leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Ciertamente yo buscaría a Dios Y encomendaría a Él mi causa El cual hace cosas grandes Inescrutables Y maravillas sin número Que da la lluvia sobre la faz de la tierra Y envía las aguas sobre los campos Que pone a los humildes en la altura Y a los enlutados levanta a seguridad Que frustra los pensamientos de los astutos Para que sus manos no hagan nada Que prende a los sabios en la astucia de ellos Y frustra los designos de los perversos Amén Ahí no más Levante su mano para Cristo Dice juntos conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Bendito Dios Padre lindo Dios poderoso Dios del cielo y la tierra Dios mío Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Porque creemos Señor Que tú estás aquí Dios mío Mis ojos no te pueden ver Mis manos no te pueden tocar Pero Señor Tú eres un Dios real Tú eres un Dios verdadero Dios mío En mi corazón Yo siento tu presencia Que se mueve en este lugar Señor Dios mío Y hoy día Señor convence A las almas del pecado Saca las almas de la tiniebla A la luz De la potestad de Satanás Hacia Cristo Y sálvalos Señor Y confirma liberaciones Milagros, sanidades Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Amén Y amén Señor Jesús Tomen asiento por favor Y escuchen atentamente La palabra de Dios Amén Estamos hoy día miércoles 17 de mayo del año 2023 Gloria al Señor Siguiendo adelante Con Cristo Jesús Amén Dice aquí la palabra del Señor En Job capítulo 5 Versos 8 Ciertamente yo buscaría a Dios Y encomendaría a Él mi causa Amén Hay que buscar a Dios ¿Me entienden? Hay que buscar a Dios Gloria a Dios Este Y como lo buscamos a Dios A través de la oración Cuando la persona viene a la iglesia Se tira de rodillas Levanta su mano Y se pone a orar Está buscando a Dios Cuando usted lee la Biblia Usted está buscando a Dios Cuando usted se pone a hacer ayuno Usted está buscando a Dios Y buscar a Dios Es lo más lindo Lo más hermoso Job dice Ciertamente yo buscaría a Dios Y encomendaría a Él Mi causa ¿Está escuchando o no? Cualquier cosa Gloria al Señor Hay que encomendarse En las manos de Dios La palabra de Dios dice Que el ángel de Jehová Acampa alrededor Los que lo teme Y los Defiende ¿Me está escuchando o no? Hay que encomendarse Cada día Por ejemplo Usted puede levantarse temprano Un momento a orar Y encomendarse En las manos de Dios Para que cada día Nos vaya bien Quien vive Luego dicen Gloria al Señor El cual hace cosas grandes Inescrutables Maravillas Sin Número Dios en todo tiempo Es un Dios de señales Un Dios de prodigios Un Dios que ha hecho milagros Maravillosos ¿Me entienden? Gloria a Dios Quien vive La gente no conoce a Dios Por eso que no le busca Porque si la gente supiera Que Dios hace milagros Que Dios hace señales Y prodigios Todo el mundo Viniera a los pies de Jesús Pero la gente no sabe Como no le ve Hay mucha gente Hasta duda De la existencia de Dios Pero yo creo Que usted está aquí Usted no está dudando Usted está creyendo ¿Si o no? ¿Cuántos creen Que Dios es un Dios real? Levante su mano Él es un Dios real Él es un Dios Que hace maravillas Sin número Maravillas Que no podemos contar Maravillas Que no podemos Enumerar Y vamos a ver Acá lo que hizo Gloria al Señor En el tiempo de Pedro Abra su Biblia En San Lucas Capítulo 5 Bendito sea Dios Vamos a ver El día de hoy Las maravillas Que Dios hizo Gloria al Señor Y las maravillas Que Dios hará El día de hoy Y lo hará En los postreros días Y la gloria Postreta Acá el Señor Dice será mayor Que la Primera Amén Gloria al Señor En San Lucas Capítulo 5 ¿Encontraron? Ya Escucha Concéntrese Acá para que usted Entienda La pesca milagrosa Dice Acá hizo un milagro Con Pedro Pedro Hizo una pesca Milagrosa Escuche Aconteció que Estando Jesús Junto al lago De Genesaret El gentío Se agolpaba Sobre él Para oír La palabra De Dios Al Señor Jesús Le seguía Multitud Ya Y dice acá El gentío Se agolpaba Sobre él Para oír La palabra De Dios Antiguamente La gente Corría Atrás de Jesús Mucha gente Y se agolpaba Porque querían Escuchar Palabra De Dios Ahora También Dos mil años Más tarde Ahora La gente También Viene Multitudes A la iglesia Pentecostal La cosecha Para oír También La palabra De Dios ¿Se da cuenta? Aleluya ¿Por qué? Porque Dios Está con nosotros Escucha acá Y vio dos barcas Que estaban cerca De la orilla Del lago Y los pescadores Habían descendido De ellas Y lavaban Sus redes Y entrando En una de aquellas Barcas La cual era De Simón Le rogó Que le apartarse De tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud ¿Está escuchando? Cuando se acercó Al lago De Geneseret Habían pescadores Que estaban Lavando Sus redes Para regresar A casa Bendito sea Dios Y no habían Pescado Nada 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 Toda la noche Trabajando Y nada De pescado Y a cansados Ya estaban Lavando sus redes Para guardar Regresar a casa Y en eso Se acerca El Señor Jesús Y se dirige A Pedro Y le dice Que le empreste La barca Pero que le aleje De la tierra Un poco más Adentro al mar Y Jesús subió En la barca Y desde la barca Sentado Comenzó A predicar A la gente A la orilla Del lago ¿Quién vive? A su nombre Y ahí ¿Qué pasó? Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Ya terminaron Terminó Jesús De predicar Ahora Jesús Le dice a Pedro Pedro Boga mar adentro Echad Vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Ahí Pedro Está contando La realidad Señor Le dice Toda la noche Hemos pescado Pero nada Nada Hemos encontrado No hay peces Y usted sabe Que En un lago En un río Nomás Hay pescante Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Ya que dice Y dice Y nada Hemos pescado Más En tu palabra Echaré la red Y habiendo Hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se Rompía Echó Pedro La red Ahora En tu palabra Le dijo Echó La red Y lo echó Y la red Encerró Cantidad De peces ¿Qué pasó? Escuchen Entonces Hicieron Seña A los compañeros Que estaban Al otro En la otra Barca Para que Viniesen A ayudarlas Y vinieron Y llenaron Ambas Barcas De tal manera Que se Hundían Que tremendo Milagro De Dios ¿O no es milagro? Para que usted Se dé cuenta Para que la gente Se dé cuenta Que sin Dios No hay nada Ya Pedro Ahí es el primer Encuentro Que tiene Con el Señor Jesús Era una persona Como nosotros Como cualquiera Su trabajo Era Ir al mar Para pescar Tenía su barca Trabajaba Trabajaba Y nada Pescaba Hay mucha gente Igualito También ahora Trabajan Tienen sus negocios Tienen sus tiendas Tienen su empresa Trabajan Y trabajan Ganancia Final de mes Nada Y algunos dicen Que salado soy Soy de mala suerte Lo que pasa No es que eres Salado El problema Está que usted Está sin Dios El problema Está que Usted no tiene La ayuda De Dios Y para que la persona Prospere Para que la persona Tenga la bendición Uno tiene que tener La ayuda De Dios Ponte a pensar La iglesia Pentecostal La cosecha Es la iglesia Del Señor Y cada día Crece Crece Gloria al Señor En todo En todo Crece Económicamente Crece En el número De almas Crecemos En el número De construcción De locales Cada día Crecemos En el número De emisoras En todo Gloria al Señor Que vive Y quien es El que da La prosperidad Quien es El que da La bendición Dios Dios está Con nosotros O usted cree Que Dios No está Con nosotros Por eso Que los demonios Salen gritando Por eso Que los enfermos Se sanan Porque Dios Está aquí Dios respalda Esta obra Oiga Si todas Las iglesias Estuvieran Con Dios Todas las iglesias Estuvieran Lleno de gente Y muchas veces Ya los pastores Ya no predican En el día Si no predican En la noche Porque dicen No Si predico En el día La gente No va A mi iglesia Porque están Trabajando Están ocupados Mejores Hay que predicar De noche Porque la gente Ahí tiene Libre Se va a ir A la iglesia Pero ni con todo Acá nosotros No predicamos De noche Predicamos De día ¿Me entienden? De día Usted quiere ser salvo Usted se viene De día Y viene La multitud Es no Porque Dios Se los trae ¿De quién vive? Dios Escúchelo bien La iglesia Pentecostal La cosecha Nosotros No predicamos De noche Predicamos De día ¿Me entienden? Ah pero la gente Está ocupado Ah también Está ocupado Pero Dios Lo va a traer De una Y de otra manera Jesucristo Él predicó De día Él no predicaba De noche ¿Me entienden? Viene la noche Dijo el Señor Donde la gente Deja su trabajo Y se va A descansar ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Me están entendiendo? No Nosotros hacemos Lo que Cristo Manda hacer Jesús no predicó De noche Él predicó De día Ya Gloria al Señor Y multitudes Iban tras de él Pedro estaba Trabajando De noche Jesús se fue De día Tempranito Préstame tu barca Pedro la prestó Se sentó En la barca Y comenzó A hablarle A la gente Terminó De predicar Ahora le dijo Pedro Boga mar adentro Echa tu re En el mar Y Pedro dice Toda la noche Hemos trabajado Nada hemos pescado Es la realidad De la gente Sin Dios No vas a Encontrar nada Luego le dice Pero más ahora Señor En tu palabra Más en tu palabra Ahora Voy a echar la re Y le echó la re Y encerró cantidad De pescados De tal manera Que llenaron Dos barcas Y ya no podían Salir del mar Porque se hundían Con tanto pescado ¿Quién vive? Ya Escucha Dice Versos 8 Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Viendo ese milagro Él se dio cuenta Dijo No Este no es Cualquier persona El que está aquí Es un hombre De Dios Y efectivamente Era Jesús El Salvador Entonces Él se cayó De rodillas Delante de Jesús Usted también Haga eso Doble sus rodillas Cuando viene A la iglesia Doble sus rodillas Ya Bendito sea Dios ¿Cuántos doblaron Rodillas? Levante su mano Se arrodillaron Se arrodillaron Hay que arrodillarse Ya Dice Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate De mi Señor Porque soy Hombre Pecador Se humilló En otra palabra Señor Yo no soy digno De ver estas cosas Yo no soy digno Que hagas un milagro En mi trabajo Señor Yo soy un hombre Pecador Es muy importante Reconocer Que ante Dios Nosotros somos Hombres Pecadores Hombres que tenemos Fallas Hombres con errores ¿Me entienden? El hombre Por más consagrado Que sea Siempre va a tener Fallas Siempre va a tener Errores Acá en la tierra No hay hombre Perfecto El único perfecto Es Dios Que vive Y por eso Que en cada momento Hay que decirle Señor Perdona Mi pecado Perdona Mis maldades Perdona Mis fallas Perdona Mis errores Señor Eso se ora Y se pide Y el Señor Dice aquel que pide Recibe Sigo leyendo Verso 9 Porque por la pesca Que había hecho El temor Se había apoderado De él Y todos Los que estaban Con él Estaban temblando Viendo aquel milagro Se llenaron De temor Y gracias a Dios Por eso Hay que tener Temor a Dios Ya Luego dice Y así mismo De Jacob Y de Juan Hijo de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Pero Jesús dijo A Simón No temas Desde ahora Serás pescador De Hombres Y cuando Trajeron A tierra Las barcas Dejando Todo Le siguieron Que lindo Está escuchando No Jesús le dijo Pedro No tengas temor Desde ahora Desde ahora En adelante Tú ya no Vas a pescar Aquí en este Lago Ahora vas a ser Pescador De hombres En otra Palabra Tú vas a Llevar Mi palabra Vas a Predicar Mi palabra Bendito Dios Quien vive Y vas a Pescar Almas Para la Vida Eterna Hacieron Llegar Las barcas A la Orilla Del lago Y que Pasó Dejando Todo Agarraron Y siguieron A Jesús Mira esa Fe maravillosa Me Entienden Dejaron Todo Ya no Los importó Las barcas Ya no Los importó El pescado Ahora Lo que Les importaba Es Tras De Jesús Ir Tras De Jesús ¿Por qué? Porque veían Las señales Que lo hacían Gloria a Dios Y usted también Quiere caminar Con Cristo ¿No? Usted también Quiere seguirle A Jesús Sígale Pero sígale Que cosa Otra Más linda Habrá Gloria a Jesús Que Jesús No hay otra Cosa más linda Porque en Jesús Está Todo En Jesús Está la Bendición En Jesús Hay vida Hay salud Hay salvación Por eso El Señor Dice No hay Pedro Dijo No hay Otro Nombre Bajo El cielo Dado A los Hombres En quien Podremos Ser Salvos Ya Desde 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 aquel Momento Su vida De Pedro Fue Otra Vida ¿Me Entienden? Su vida En aquel Momento De Pedro Cambió Y comenzó A vivir Una vida Nueva Al lado De Jesús Que vive Y a su Nombre Vamos Ahora San Mateo Capítulo 17 San Mateo Capítulo 17 Abra Su Biblia Acá Otra Experiencia Que tuvo Pedro Gloria al Señor Y Dios Se glorificaba Grandemente Con Pedro Bendito Sea Dios En el Verso 24 El pago De los Del impuesto Del templo Pago Del impuesto Del Templo Gloria al Señor Escuchen San Mateo 17 24 Cuando llegaron A Capernaum Vinieron A Pedro Los que Cobraban Las dos Dragmas Y le Dijeron Vuestro Maestro No paga Las dos Dragmas Él Dijo Si Y al Entrar Él En casa Jesús Habló Primero Diciendo Que te Parece Simón Los reis De la Tierra De quien Cobran Los tributos O los Impuestos De los Hijos O de los Extraños Pedro Le respondió De los Extraños Jesús Les dijo Luego Los hijos Están Exentos Sin embargo Para no Ofenderles Ve al Mar Y echa El anzuelo Y el Primer pez Que saques Tómalo Y ábrele La boca Y hallarás Un estatero Tómalo Y dáselo Por mí Y por ti ¿Quién vive? Dios Otro milagro Maravilloso ¿Sí o no? Por eso Etehov Dice Ciertamente Yo buscaría A Dios Y encomendaría A él Mi causa Porque Él es un Dios Que hace Cosas Inescrutables Y maravillas Sin Número ¿Está Escuchando? No se puede Numerar Mira Ahí ¿Qué pasó? Gloria al Señor Los cobradores De impuestos Vinieron a Cobrarle A Pedro Que pague Los impuestos Y que le digan A Jesús También Que pague Los impuestos Mira Que gente Perversa ¿Cómo va A cobrar A Jesús Los impuestos? Si él es El Hijo De Dios El Creador De todas Las cosas Pero la gente Por ignorancia Pues comete Errores Los gobernantes Por no buscar A Dios Mira 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 lo que hacían Cobrando los impuestos Al Salvador ¿Quién vive? Y a su nombre Bendito sea Dios Y Dios Jesús Que es Dios Les dice Pedro Te hago una pregunta Le dice Gloria ¿Quiénes son Los que pagan Los impuestos? Los hijos O los hijos De los extraños Los hijos De los gobernantes Ellos no pagan Impuestos Lo que pagan Los impuestos Son los extraños Que a mí Ve ¿Me entienden? El Hijo De Dios ¿Cómo tenía Que pagar Impuestos? Gloria Jesús ¿Me entienden? Pero le dijo Para no venderlas Para que no se sientan mal Pues anda Paga Y Pedro Seguramente Pero Señor No tengo nada No tengo ningún sencillo Ya anda Al mar Con tu anzuelo Y el primer Pez que saques Abre la boca Y vas a encontrar Un estatero Allí Con monedas Y sácalo Y anda Paga por mí Y por ti Pedro se fue Sacó el pescado Abrió la boca Y ahí estaba Un estatero Con monedas Milagro Milagro ¿O no? O usted O eso será normal ¿Qué piensa usted? Gloria a Dios Tendrá plata Los peces Oye Si el pez Tuviera Dinero En la boca Todo el mundo Se fuera a pescar No El pez Tiene en la barriga Tiene vísceras Otra cosa No tiene Ya Gloria a Dios Que vive Pero Pedro se fue Y sacó un pez Y encontró Un estatero Con monedas Y se fue Pagó La cuenta de él Y la cuenta de Jesús Milagro De Dios ¿O no? Se da cuenta ¿No? Pero esas Esas bendiciones Vienen cuando la persona Busca a Dios Y el Señor Jesús Hace un llamado A la gente El Señor dice Vengan a mí Todos Los que están Trabajados Y cargados Que yo los haré Descansar Pero el problema Que la gente En vez de acercarse A Dios Cada día Más lejos Más lejos Mientras el Señor Más le llama La gente Más se aleja Cabezones ¿Sí o no? Yo a veces digo ¿A dónde tendrán Su cerebro? No Pues el Señor dice Vengan a mí Hay que correr a él Estoy enfermo El Señor dice Vengan a mí Estoy enfermo Corro a Cristo No tengo dinero Vengo a Cristo Eso dice el Señor Ahora su Biblia A ver Isaías Capítulo 55 A ver qué dice el Señor A ver si es verdad Lo que estoy leyendo Y grábeselo En su En su corazón Estas palabras Isaías Capítulo 55 Isaías está Antes de Jeremías ¿Encontraron? Gloria al Señor Busque Si usted todavía no tiene Búsquelo Isaías Capítulo 55 Dice así A todos los sedientos Venid a las aguas Y a los que no tienen dinero Venid y comprar Y comer Venid y comprar Sin dinero Sin precio Vino y Leche A los que no tienen dinero A los que no tienen que comer A los que no tienen que beber El Señor dice Vengan a mí Pero la gente Se acerca a ellos Algunitos No tienen que comer ¿A dónde se van? Se van a pedirle Al alcalde Se van a pedirle Al presidente Y si no le dan Salen enojados ¿Me entienden? Algunos salen Hasta maldiciendo Que terrible Gloria a Dios ¿Quién vive? Usted tiene alguna necesidad Usted venga A buscar a Dios ¿Me entiende? Venga a buscarle a Dios El Señor dice A los que no tienen dinero Venid y comprar Comer Venid y comprar Sin dinero Sin precio Vino y Leche Y usted Usted piensa Que puede comer Sin dinero Y usted dirá ¿Pero cómo? ¿Quién me va a dar De comer gratis? ¿Quién me va a dar De comer gratis? Usted puede decir No, tengo que tener Mi dinero Quiero ir a un restaurante Quiero comer Primero tiene que tener dinero Pero cuando uno está Con Dios Dios puede hacer milagros Si usted no tiene dinero Dios Puede hacer algún milagro Y usted se va a gozar Usted ha escuchado Un testimonio reciente En Chiclayo Que el Señor le dijo A una hermana Nueva convertida Ni siquiera era Miembro de la iglesia Era una hermana Nueva convertida Y le dijo Ándate a Jaén Y visítale a tu papá Y a tu hermano Y predícala Ellos están enfermos Anda ahora Y dice la hermana Que no tenía No tenía dinero Pero ella dijo Si Dios me ha enviado Yo me voy Y subió al carro Pero para eso Tener fe Subió al carro Le llevaron un tramo Le llevaron Gratis No lo cobraron Nada Ya Pero de ese lugar Tenía que tomar Otro carro Ya Entonces Ella Le habló Al chofer Y le dijo Yo soy una mujer Que voy a predicar A Jaén La palabra de Dios Pero no tengo dinero No tengo nada Y Dios me ha dicho Que vaya Y en obediencia Me estoy yendo Pero no tengo dinero Y el chofer dijo No puedo llevarte Porque acá Todo está controlado Ande a mí me controlan No te puedo llevar Gloria a Jesús Y cuando Una mujer Le estaba escuchando Y le dijo No se preocupa Sube no más Señora Suba Si usted se va A hacer la obra de Dios Yo le pago Su pasaje Se da cuenta Ese es el Dios Que servimos Aplauso Contento para Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Se da cuenta Lo que es Dios No Él es un Dios Maravilloso Un Dios de señales Y prodigios El problema Está que la gente No le conoce ¿Me entienden? Conózcale usted Ahora su Biblia Ahora vamos a Jeremías capítulo 10 Para que usted Conozca Quien es Dios Jeremías capítulo 10 Versos 10 Gloria al Señor Jeremías capítulo 10 Versos 10 Escucha acá Mas Jehová Es el Dios Verdadero Él es el Dios Vivo Y Rey Eterno A su ira Tiembla la tierra Y las naciones No pueden Sufrir Su indignación ¿Han escuchado o no? ¿Así dice su Biblia o no? Así dice Es la Palabra de Dios Mas Jehová Es el Dios Verdadero El Dios Verdadero Es Dios El que hizo Los cielos y la tierra Hay gente que Gloria a Jesús A un ídolo A un muñeco Se lo llaman Dios ¿Me entienden? Y la gente Tiene varios Dioses Pero Dios Es que no oyen Dios es que no Hablan Dios es mudos Dios es que no Caminan Y la gente Muchas veces A eso se le piden Milagros Señales Esos no son Dioses Esos son Muñecos Son ídolos El Dios Verdadero Es el que Creó los cielos Y la tierra Él es un Dios Vivo El Rey Eterno A su ira Tiembla la tierra Y las naciones No pueden sufrir Su indignación Ese es Dios Usted ha sentido Que la tierra Muchas veces Tiembla Si o no El año pasado Creo que Seis de la mañana Tembló O cinco y cuarenta y cinco Creo cuando se estaba amaneciendo ¿Sintieron o no sintieron? Tembló la tierra Gloria a Jesús Hay mucha gente Que comenzaron Este A gritar A desesperarse Temblor Temblor Nosotros Tranquilito Gloria a Dios Este es mi Dios Que hace temblar Los cielos Y la tierra ¿Me entiendes? Yo me gozaba Estaba sentado Allí en la oficina Leyendo mi Biblia Señor Le decía Y un poquito más Que no se acabe Está bonito Que tiembre Otro poquito más Alabado sea Dios Que a mí Porque yo sé Que ese es el poder De Dios Y yo sé Que yo soy su hijo Y él me va a guardar Me va a cuidar Ahora El impío Si pues Este se desespera Posible Sale corriendo Para afuera Si está en el segundo Piso Si es posible Se bota Desde arriba Afuera Para salvarse La vida Bendito sea Dios Que a mí ¿Por qué? Porque no conocen A Dios Ya no Cuando hay un temblor Usted no se desespere Levante su mano Y dele Gracias Señor Dígale Este es mi Dios Que hace temblar Los cielos Y la tierra ¿Y por qué tiembla La tierra? Porque Dios Se A ira Se enoja ¿Y por qué Se enoja Dios? ¿Se enojará Por enojarse? No Dios se enoja Porque lo ve A su creación Inclinado Al pecado Solamente Hacer lo malo Usted que viene Deje el pecado Como basura No Enojes a Dios Usted hace la voluntad De Dios Dios le va A amar Dios le va A querer Dios le va A tratar Como a hijo O a hija ¿Me entienden? Y cualquier cosa Que hay Dios le va A guardar De la prueba Pero si usted Es una persona Impía Usted es una persona Que hace lo malo Dios Está enojado Con usted Y cualquier momento Te va a caer El juicio De Dios Que vive A su nombre Dele un fuerte Aplauso Contento Para Jesús Aplauso Contento Para Cristo Mi alma Te alaba Señor Jesús Bendito Sea Dios Gloria Al Señor Cosa maravillosa Si o no Gloria Al Señor Las cosas De Dios Son cosas Lindas Maravillosas Ahí vamos A ver Ahora su Biblia En Isaías Capítulo 40 Para que usted Siga Conociendo Quien es Dios Vamos Ahora A Isaías Capítulo 40 Usted Conoce a Dios Entonces usted Va a decir No yo también Voy a buscar A Dios A Dios No es cualquier Cosa Él es Dios Él es el Dios Vivo Isaías Isaías Capítulo 40 En el Versos 12 Como subtítulo Dice Incomparable Dios De Israel Dios Es un Dios Que no puedes Compararle Con otra cosa Y menos Con un Muñeco Que lo ha hecho El hombre Hay mucha gente Que se ha hecho Un muñeco Y piensa Que ahí está Dios Oiga no seas Como el burro No seas Como el caballo Que vive Mejor es Adórale a tu burro Antes de adorar A un muñeco Porque tu burro Es un animal Que está vivo Y te carga Va a cargar Tus cosas Pero el muñeco Que el muñeco No hace nada Bendito sea Dios Que vive La gente En vez de adorar A un ídolo Debe adorar A un burro Si quiere adorar Si no quiere adorar A Dios Que vive Dice acá Incomparable Dios de Israel Quien midió Las aguas Con el hueco De su mano Y los cielos Con su palmo Con tres dedos Junto el polvo De la tierra Y pesó Los montes Con balanza Y con pesas Los collados Quien enseñó Al Espíritu De Jehová O le aconsejó Enseñándole Bendito sea Dios A quien pidió Consejo Para ser avisado Quien le enseñó El camino Del juicio O lo enseñó La ciencia O lo mostró La senda De la prudencia He aquí Que las naciones Le son como La gota de agua Que cae de un cubo Y como menudo Polvo En balanza Le son Estimadas He aquí Que hace Desaparecer De las islas Como polvo Bendito sea Dios Se da cuenta ¿Quién es Dios? Un Dios Grande Incomparable Por eso Usted No diga Diosito Hay gente Diosito ¿Quién será Ese Diosito? Aquí nosotros No adoramos A un Diosito Aquí adoramos A un Dios Grande Usted cuando Venga a orar Dígale Dios Tú eres un Dios Grande Poderoso ¿Quién vive? Algunos dicen Ayúdame Diosito Diosito Ser el diablo Dios no es Diosito Él es un Dios Grande Y bien grande Usted ni se imagina Yo me imagino Que Él es más grande Que el mundo Él es más grande Que la tierra Que los mares Para que Él pueda juntar Todas las aguas En el hoyo En su mano Y usted Podrá juntar Siquiera un litro De agua En el hoyo En su mano Nada Bendito sea Dios Que vive A su nombre Con tres dedos Juntó El polvo De la tierra Se da cuenta Tanto polvo Que hay Pero para el Señor No es nada Con tres dedos Lo puede juntar ¿Qué más? Dice Y pesó Los montes Con balanza Y con Pesas Los collados Por eso Que Él es un Dios Grande Y otro pasaje Dice Que el cielo Es su trono La tierra El estrado De sus De sus pies Escucha acá A quien Pidió consejo Para ser avisado Él no necesita Que nadie Le dé consejo Él no necesita Que nadie Le dé aviso Él se conoce Todo Aún los pensamientos Que hay en nuestro corazón Ya Él ya sabe Que estamos pensando La palabra Todavía no hemos hablado Pero Él ya sabe Que vamos a hablar Que maravilloso Dios ¿Cómo no buscarle a Él? Al que todo lo sabe Al que todo lo puede Lo que para el hombre Es imposible Para Dios todo es Posible Y aquí Que las naciones Le son como gota De agua Que cae De un cubo ¿Cuántos conocen Una gota de agua? ¿Qué es una gota De agua? Usted está de ser Que le den Una gota de agua No es nada Como una gota De agua Así El Señor Le compara A toda la gente Que hay en el mundo Y si usted Pues se pone a pensar Gente Habemos demasiado Habemos cerca De ocho mil millones De personas En el mundo Cerca de ocho mil millones De personas Gloria a Dios ¿Quién vive? La China Nomás tiene como Este ¿Cuánto tiene la China? Como Mil Mil ¿Cuánto? Mil Gloria al Señor Me olvidé ¿Quién vive? A su nombre Más de mil millones La China Nomás Más de mil millones Más de un mil Estados Unidos Que como Tiene como Algo de Trescientos Cincuenta mil No Algo de Trescientos Cincuenta millones El Perú Tiene Algo de Treinta y cinco millones Ya por ahí estamos Estados Unidos Algo como Tiene como Trescientos cincuenta millones La China Tiene más de mil millones Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Y en todo el mundo Hay un aproximadamente Algo de ocho mil Millones De personas Demasiada gente Gloria al Señor En el tiempo En el tiempo de Jesús No había creo que Ni un millón de personas ¿Me entienden? Gloria al Señor Entonces Así pues mira Imagínate Entonces Acá dice la palabra De Dios En el verso Dieciocho ¿A qué pues Haréis semejante A Dios? ¿O qué Imagen Le Compondréis? El artífice Prepara la imagen De talla El platero Le extiende El oro Y funde Cadenas de plata El pobre Escoge Para ofrecerle Madera Que no se polille Le busca Un maestro Sabio Que le haga Una imagen De talla Que no se mueva No sabéis No habéis oído Nunca Os lo han dicho Desde el principio No habéis sido enseñado Desde Que la tierra Se fundó Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Y sus moradores Son como Langostas Él extiende Los cielos Como una cortina Y lo despliega Como una tienda Para morar ¿Dónde está sentado El Señor? Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Por eso Que los científicos Que dicen Que la tierra Es ¿Qué cosa es la tierra? Redonda Dice Aleluya Y acá El Señor Está confirmando Que Sobre el círculo De la tierra Un círculo Es redondo ¿Sí o no? Que a mí ve Entonces Los científicos Ahí no están tan mal Ahí sí le creo Ahí sí han llegado A conocer la verdad Que la tierra Es redonda Pero los científicos Que no saben Que la tierra Lo hizo Dios Y no saben Que hay un Dios Verdadero Ahí sí están Perdidos Por eso Por eso El Señor dice La sabiduría terrenal Es animal Y diabólica Gloria a Dios Que a mí ve Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Cuyos moradores Son como Langostas ¿Qué cosa El Señor le ve a la gente? Como langostas Por eso Usted cuando ore Usted no se crea Que es algo Usted dile Yo no soy nada Soy como una langosta Delante de ti Ten misericordia Perdóname Ayúdame Bendito sea Dios Aleluya Cuyos moradores Son como langostas Él extiende los cielos Como una cortina Y lo despliega Como una tienda Para morar Él convierte En nada A los poderosos Y a los que gobiernan La tierra Hace como cosa Van Escuchen Los gobernantes Aleluya Así dice Dios Todopoderoso Él convierte En nada A los poderosos Y a los que gobiernan La tierra Hacen como cosa Van Hay gente Cuando llega Al poder O ejerce un poder Hoy se creen Bien poderosos ¿Me entienden? Después se le acabó Quedaron como nada En el Perú ¿Cuántos presidentes Están en la cárcel? Tres presidentes Y uno Y otro Otro está A las puertas De entrar También a la cárcel Gloria al Señor El PPK Pedro Pablo Cuchisque Si Toledo Declara Lo que ha hecho Pablo Cuchisque También se va A acompañarle A la cárcel Gloria Y con él Serían cuatro presidentes A ver ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su orgullo? Su van a hablar Quedaron como nada Se da cuenta Que la palabra Dios se cumple Al pie de la letra ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Dele aplauso contento Al Señor Jesús Él es Rey de Reyes Señores Señores Bendito sea Dios Aleluya Mi alma Te alaba Señor Jesús Bendito sea Dios ¿Quién vive? Vamos a Isaías Capítulo Sesenta y seis Vamos ahora A Isaías Capítulo Sesenta y seis Conozcan ¿Quién es Dios? Bendito sea Dios Conozcan ¿Quién es Dios? Aleluya Para que usted Tenga temor De Dios Escuche Isaías Capítulo Sesenta y seis Dice Versos uno Jehová dijo así El cielo es mi trono La tierra El estrado De mis pies ¿Dónde está la casa Que me habréis De edificar? ¿Dónde? El lugar De mi reposo Acá en la tierra Por más Que lo edifiquen Una casa Tan grande Dios no No cabe ahí ¿Qué va a entrar Dios ahí? Bendito sea Dios Que a mí Está escuchando Él es un Dios Bien grande El cielo Es su Su trono La tierra El estrado De sus pies Los pies De Dios Está acá Por eso Que la gente A donde quiera Que se mueva Ahí está Dios Agarras un avión Te vas a Estados Unidos Te vas a Europa Ahí está Dios Donde quiera Que te mueva Usted va a estar Ahí con Dios Por eso El Señor dice A donde Señor Huiré De tu presencia A donde Gloria a Dios Que vive A su nombre Nosotros Somos como nada Yo me pongo A pensar La persona Es como si Fuera una hormiga Una hormiga Se sube Por tu pie De repente Camina Camina Va a llegar A tu cintura Va a pensar Que ya Ha ido Cuánto distancia Pero siempre Va a estar En tu cuerpo Ah voy a escapar Sube más arriba Sube por la mano Va a estar Siempre en tu cuerpo Igualito así La persona No podemos Escapar De la presencia De Dios Porque Él es Un Dios Grande Poderoso El cielo Dice Es mi trono La tierra El estrado De mis pies Donde está La casa Que me habréis De edificar Donde El lugar De mí Reposo Sabes cuando Dijo así Cuando David Quería edificar Una casa Para Para Dios ¿Quién vive? Verso 2 Mi mano Hizo todas Las cosas Así Todas las cosas Fueron Dice Jehová Pero miraré Aquel que es Pobre y humilde En espíritu Y aquel Al que tiembla A mi palabra Han escuchado Mi mano Hizo todas Las cosas Dice Dios Todas estas Cosas fueron Dice Jehová Pero miraré Aquel que es Pobre y humilde En espíritu Y al que Tiembla Mi palabra Este me servirá Dice el Señor Tenga temor De Dios Para que usted Tenga la presencia De Dios Me está Escuchando Cuando la persona Anda en el temor A Dios Con esa persona Dios anda Abra su Biblia Éxodo capítulo 33 ahora Gloria al Señor Éxodo capítulo 33 Gloria al Señor Escuchen acá Aleluya En el versos 14 Que dice Bendito sea Dios O versos 13 Ahora pues Si hallado gracia En tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que conozca Y halle gracia En tus ojos Mira esta gente Este pueblo Tuyo Y el dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De aquí Alabado sea Dios ¿Quién vive? Tremendo ¿Sí o no? Aquí está Orando Moisés A Dios Conversando Con Dios Le dice Ahora pues Si hallado gracia En tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Usted también ore al Señor Y dile Señor Enséñame El camino La senda Por donde Debo de andar Dice la palabra Dios Que hay caminos Para el hombre Parecen ser buenos Pero su fin Es camino De muerte Entonces Hay que orar Al Señor Él está orando Ahí Enséñame Señor El camino Por donde Debo de andar Y hallé gracia En tus ojos Y mira Esta gente Es pueblo tuyo ¿Quién vive? Y cuántos somos El pueblo de Dios Levante su mano Verso 14 Y Él dijo Mi presencia Irá contigo Y te Daré descanso ¿Qué le prometió Dios a Moisés? Ir con Moisés Tu presencia O perdón Mi presencia Irá contigo Y yo te daré Descanso Qué lindo es que Dios Ande con nosotros La palabra Dios dice Que nosotros Somos el templo Del Dios Viviente Él no mora En casa Construida Por manos De hombres O por Hecho por manos De hombres Él mora Con cada uno De sus hijos Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Y Moisés Bien vivo Dijo Y si tú No has de ir Conmigo Señor Ni me saques ¿Para qué? Es que sin Dios No somos nada Sin Dios Somos polvo La tierra ¿Qué podemos hacer Si Dios No nos ayuda? Si usted Tiene una casa Es porque Dios Te ayudó Y si usted Tiene un carro Es porque Dios Te ayudó Para tener ese carro Y si usted Tiene dinero Es porque Dios Le ayudó Y si usted Hoy día Está vivo Es porque Dios Te ha dado la vida Y te está cuidando Pero el día Que Dios Quiere quitarte De la vida Él te la quita Y usted No es nada Y se vuelve Polvo de la tierra ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Dios Vamos al capítulo 34 Verso 10 Ahí nomás En Éxodo 34 10 Y Él contestó He aquí yo hago Pacto delante Todo tu pueblo Haré maravillas Que no han sido Hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo En medio del cual Estás tú La obra de Jehová Porque será Cosa tremenda La que yo Haré contigo Que tremendo Si o no Mira lo que Dios Le prometió a Moisés Yo iré contigo Le dijo Y voy a hacer Maravillas En medio de tu pueblo En medio del pueblo De Dios Voy a hacer maravillas Yo le pregunto Dios hace maravillas Acá no Todos los días A donde nos vamos Dios hace maravillas Dice Y será Cosa tremenda La que yo Haré contigo Amado visitante Dios quiere hacer Cosas tremendas Con usted Pero pongas en las manos De Dios Conviértete al evangelio Entrega tu vida Jesús Prepárate Bautízate Estos días Siempre estamos Hablando a la gente Que se bautice Porque tenemos Porque tenemos Bautismo en las aguas El 25 de De junio Gloria al Señor Porque no se bautiza Para que usted se salve El Señor dice El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Así dice el Señor Más el que no Creyere Será Condenado Y acá le está Prometiendo a Moisés Hacer cosas Tremendas Y si usted Leí la Biblia Lo que Dios Hizo con Moisés Fue cosas Tremendas ¿Se acuerdan Los hermanos De lo que Dios Hizo con Moisés Fue algo Tremendo Si o no Cuando estuvieron Frente al Mar Rojo Y los enemigos Venían por detrás Para hacerles guerra Y ellos No tuvieron Escapatoria ¿Qué hizo Dios Para salvarlos? Le dijo a Moisés Agarra tu vara Golpea las aguas Y Moisés Agarró la vara Golpeó las aguas Y el Mar Rojo Se dividió En dos partes A un lado Y al otro lado Y por el centro Se abrió un camino Y por ahí pasó Toda una noche Caminando Por dentro del mar Cuando iba amaneciendo Y el pueblo Iba saliendo Al otro lado del mar Y los enemigos Que le perseguía Entraron también Al mar Y cuando terminaron De salir Dios le dijo A Moisés Golpea las aguas Y el mar Se va a volver A su normalidad Golpeó las aguas Y los enemigos Terminaron Ahogados En el medio Del mar ¿Se da cuenta Lo que Dios hace? ¿Quién vive? Dios ¿Se acuerdan ¿Qué más Dios Hizo con Moisés O no? ¿Qué más hizo Dios Con Moisés? Cuando no tuvieron Que comer Estaban en el disierto Dios les dio Maná del cielo Les dio comida Desde el cielo ¿Por cuántos años? Por 40 años Imagínate ¿Y cuántas de personas Eran? Cerca de un millón De personas El Señor Les dio Maná del cielo ¿Quién vive? Dios Y cuando quisieron Carne ¿De dónde sacaron Carne? ¿Quién les dio De comer carne? Dios ¿Qué les dio? Codornices Dios envió Fuertes vientos Que soplaron Bien fuerte Y ese viento Llevó Cantidad De codornices Y la gente Comió carne Y tanta carne Hasta que por la nariz Les salió No coman mucho Ya Hay que comer Normal No más Comes mucho Te va a salir Por la nariz También ¿Quién vive? Y a su nombre Comer mucho Es tentar A Dios Ay come Mucho Ay mi barriga ¿Para qué comes Mucho? Se come Normal Aleluya La vaca Si come Mucho ¿Qué le pasa? Ah ¿Qué pasa Si una vaca Come mucho? Se le avienta La panza Y muere ¿Se acuerdan? Pero bueno La vaca Es vaca Pero nosotros No Pero nosotros Dios no se creaba Su imagen Y semejanza ¿Quién vive? Dios Y a su nombre De repente Usted no sabía Algunos dicen No yo no he pecado Usted come mucho También estás pecando Contra Dios Usted no sabía Que comer mucho Es pecado Si o no Comer mucho También es pecado Estar Come Come También es pecado ¿Y por qué? Porque el Señor No quiere que Teamos Come Come El Señor Quiere que Ayunemos ¿Ya? ¿Cuántos están Ayunando? Levanten su mano Están ayunando ¿Sí? ¿Y hasta cuándo Van a ayunar? Hasta el 31 Este mes Pero después Tenemos que Seguir ayunando También ¿Ya? Sino que ahora Tenemos un ayuno Especial ¿Sí o no? Ya nos falta Poco ¿Están contentos o no? Pero hay uno Que no está contento ¿Quién es? El diablo El diablo Ya quisiera No digo que ya Terminemos la campaña Y nos vayamos a comer El diablo Quisiera que mañana Ya comencemos A tomar desayuno Pero Dios No Dios dice Hijo Esfuérzate Tienes que ayunar Todo el mes Que yo te voy a dar La corona de vida Eterna Y yo me imagino Que eso Se yo está hablando ¿Me entiendes? Porque Dios ama A sus hijos Dios ama Gloria a Dios El problema Está que no lo vemos Si lo viéramos De repente Nos corremos Y le abrazamos ¿Sí o no? Aunque el Señor Dice que Él no quiere abrazos Él no quiere caricia Él quiere obediencia Una vez uno Se puso de rodillas Ahí Y estaba orando Y le dijo Señor Yo quisiera ir verte Para darte un abrazo Yo quisiera ir verte Señor Para darte un beso Y decirte Que te amo Te quiero Estaba cerrado Sus ojos ahí Llorando Lloraba ahí Señor Yo quiero verte ¿Cómo eres? Y se le presentó Un hombre blanco ¿Me entiendes? Un blanco Blanco Dice De ropa blanca Y le dijo Mírame Yo no quiero Abrazos Le dijo Tampoco quiero Tus besos Yo quiero Que obedezcas Mi palabra Y desapareció Y eso está en la Biblia Abelía ¿Alguien puede leer? San Juan Capítulo 14 Versos 15 A ver que dice Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre San Juan Capítulo 14 Versos 15 A ver rapidito ¿Quién puede leer? Gloria a Dios Dice Si me amáis Guarda mis Mandamientos Cuando aquel hombre Escuchó esa voz Él no sabía Que cosa era Se fue a la iglesia Y me contó Y lo dije Esa es la verdad Eso está en tu Biblia Me dice hermano Yo leí la Biblia Yo soy nazareno Muchos años Yo desde niño Llegué a la iglesia Nazareno Pero no lees la Biblia Le digo Eso está en la Biblia Y leo la Biblia Y dijo verdad Está acá Y eso es lo que Dios me dijo Y me dijo No solamente eso hermano Me ha dicho Y me ha dicho Que si yo quiero ser salvo Yo venga a la iglesia Pentecostal La cosecha Que aquí Lo voy a encontrar Era nazareno De la iglesia nazareno Y Dios le habló ahí Y le dijo Esas cosas Y le dijo también Ándate a la iglesia Pentecostal La cosecha Ahí búscame Si tú quieres ser salvo Porque es la iglesia de Dios Pequiam vive A su nombre Y a su nombre Se dan cuenta Que Dios es un Dios De señales Dios es un Dios De prodigios Él es un Dios De maravillas Y si usted viene De otra iglesia Cuéntame En tu iglesia Hay milagros Hay señales Hace maravillas Dios ahí No hay nada En las otras iglesias Que maravillas No hay nada Y si no hay nada Porque Dios no está ahí Ay hermano Lo que he visto Es comidita Eso si hay Pero Dios no está ahí Y Dios condena La comida En su casa de oración Aquí no hay comida Pero aquí está Cristo ¿Quién vive? Aquí no hay comida Para llegar a tu estómago Pero aquí hay palabra De vida eterna Y a su nombre Y a su nombre Aplauso contento Para Jesús Aleluya Bendito sea Dios Pedro cuando no tenía Donde pagar el impuesto Le dijo Ándate al mar Lleva tu anzuelo Echa tu anzuelo al mar Y saca un pescado Y el primer pez Que saques Abre la boca Y encontrarás dinero En la boca del pescado Y fue así O sea que mira Para que usted ve Que Dios no te da Las cosas así A lo fácil No Él podía hacer un milagro Y hubiera metido La mano al bolsillo Y hubiera sacado Unos cien Doscientos soles Toma Pedro Anda para allá Pero así Pero así es enseñar a la persona Mal Lo que nos enseña Es el Señor A trabajar Y a ganarnos la bendición Obedecía Obedecía nomás Bueno me dice Señor Que el pez tiene dinero En la boca Yo voy Yo la creo Bendito sea Dios Que a mí Porque para obedecer Hay que creer Y si usted no cree Que va a obedecer Por ejemplo Yo le digo Bautícese Usted se bautiza Porque está creyendo Le digo Bautícese Y usted no obedece Es porque no está creyendo Así son las cosas Gloria al Señor ¿Quién vive? Vivo Para terminar Vamos a ver acá Que hizo otro milagro Con Pedro Gloria al Señor En Hechos Ahora ya cuando era Predicador Ya cuando Jesús Se fue al cielo Y Pedro se quedó Acá en la tierra Predicando Hechos capítulo 2 No capítulo 3 Aleluya En el capítulo 2 Ahí habla que Pedro estaba predicando Acá cuando va Al templo del Hermoso Escuche Y por acá termino Curación de un cojo Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora novena A la de la oración Hay que orar Amado visitante Véngase temprano A orar Los cultos Comienzan a las 7 De la mañana Véngase A la hora De la oración Ya Usted a las 7 Ya está aquí Para todos Orar Ya Era traído Un cojo Un hombre Cojo nacimiento A quien podían Cada día A la puerta del templo Que se llamaba La hermosa Para que pidiese Limosna De los que Entraban En el templo Este Cuando vio A Pedro Y a Juan Que iban a entrar En el templo Les rogaba Que le diese Limosna Pedro con Juan Fijando en los ojos Les dijo Míranos Entonces Entonces Él estuvo Atento Esperando Recibir Algo De ellos Mas Pedro Dijo No tengo Plata Ni oro Pero lo que Tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y tomando Por la mano Derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pilos Tobillos Y saltando Se puso En pie Y anduvo Y entró Con ellos En el templo Andando Y saltando Y alabando A Dios Y todo El pueblo Le dio Andar Y alabar A Dios ¿Han escuchado? Aquí hace Un tremendo Milagro A través De las oraciones Del apóstol Pedro En la vida De un cojo Ya Cuando Pedro Y Juan Entraron Por la puerta El cojo Una limosnita Por favor Una limosnita Por favor Pedro y Juan Le dicen Míranos El otro Le miró Bien atento Esperando Recibir Algo De repente Dijo No Estos son Siervos Dios Aquí se recibe Un buen Billete Pedro le dijo No No tengo Plata No tengo Oro Pero lo que Tengo Te doy ¿Qué cosa Tenía Pedro? A Jesús En el nombre De Jesús Levanta A ti Camina Y el hombre Se levantó Y caminó Que saltaba Diciendo Gloria a Dios Saltaba Ahí en el Templo Alabando Y glorificando A Dios Y la gente Le miraba Y le reconocía Que era el Que se sentaba A pedir limosna Y porque estaba Saltando Porque estaba Alabando Glorificando a Dios Porque Dios Había hecho Un milagro A través De las oraciones De Pedro Se da cuenta Que Dios Es un Dios De señales Y la gente No conoce La gente Si conociera Viniera A buscar A Dios Y Dios Se glorificaría Tremendamente Él tiene Poder Para hacer Caminar A un Cogo Él tiene Poder Para levantarle A un Paralítico Él tiene Poder Para libertar A los Endemoniados Él tiene Poder Para sanar A los ciegos A los Sordos A los Mudos Él tiene Poder Para resucitar A los Muertos Si no Tienes Para comer Dios Te puede Dar De comer Gratuitamente Gloria a Dios Que vive A su Nombre Está Escuchando El Pueblo De Israel Pueblo Numeroso No tenían Que comer Estaban En el Disierto Ni Chacras Nada Que hagan Hay Nada Disierto Pues no Hay Ni Agua Dios Dio Maná Del Cielo Quisieron Carne Dios Les dio Codornices Que Coman Que Más No Tuvieron Agua Dios Les dio Agua De la Roca Nada De Agua Había En El Disierto Dios Le dijo A Moisés No te Preocupes Agarra Tu Barra Y Toca Esa Peña Y De La Peña Va Salir Agua Moisés Se Fue Tocó Le Dio Tres Golpes A La Peña Y Salió Un Río De Agua De La Peña De La Peña Salió Agua Se Da Cuenta Quien Es Dios Conozca Dios Quien Vive Si la Gente Supiera Todos Viní Todo El Mundo Viniera A Buscar A Dios Las Autoridades Vinieran A Buscar A Dios No Pero No Buscar Dios La Gente Está Más Perdida Porque El Diablo Se Engañado Y Quien Hace Ese Trabajo Para Que La Gente No Conozca Dios El Diablo Segunda De Corintios Cuatro Cuatro Que Dice El Dios De Te Siglo Ha Cegado El Entendimiento De Los Incrédulos Para Que No Le Resplandezca La Luz Del Evangelio Mira Que Trabajito Del Diablo El Diablo Trabaja Con La Gente Le Ciega Su Cerebro Su Gloria a Jesús Su Entendimiento Por Eso Usted Ha Visto Hay Gente Cuando Lo Hablas De Dios Tan Cegados Tan Ignorantes Que No Creen En Dios Y Quien Ha Hecho Ese Trabajo El Diablo Por Allá Por La Plaza De Armas La Salida Santa Polonia Hay Gente Que Trabaja Por Allá Haciendo Sus Cositas Trabajo De Artesanía Si O No Un Día Yo Estaba Buscando Por Allá Un Un Este Para Transportar Laves Como Se Gloria Señor Llavero No 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 Se Llavero No Se Llavero Con Cadena Que Viene Para Transportar Llaves Y Dentro Hay Una Tienda Gloria Señor Y Me Saca Una Con Una Cadena Con Una Pata De Conejo Ahí Y Me Dice Llévelo Amigo Este Es Buenísimo Andar Con La Patita De Conejo En El Bolsillo Eso Te Trae Dinero Trae Bendición Ya Me Habló De La Patita De Conejo Que Creen La Patita De Conejo Que Eso Me Va A Traer Bendición Gente Ignorante Que Vive Yo Le Dejé Lo Dejé Y Me Hablaba Y Me Hablaba Que Él Desde Que Tuvo La Patita Conejo Comenzó A Tener Su Tienda Que Le Iba Bien Que Tiene Bastante Clientes Y Que La Patita De Conejo Le Recomienda A La Gente Que Va Allí Y Le Va Bien Yo Le Dije No Yo No Creo En Esa Patita Conejo Yo Creo En Mi Dios Que Hizo Los Cielos Y La Tierra En Él Creo En Un Dios Vivo No En Una Patita De Conejo Ya La Patita Conejo No Trae Nada Busca Dios Para Que Te Salves Busca Dios No Me Dijo Y Me Comenzó A Contradecer Y Me Dijo Amigo Te Han Lavado El Cerebro Dios No Existe ¿Me Entiendes? Dios Dijo Es La Gente Lo Que Se Ha Hecho Lo Que Se Imagina Imaginándose Se Ha Creado Un Dios En Su Mente En Su Corazón Pero Dios No Hay Mira Que Terrible El Diablo Y Yo Le Dejaba Para Ver A ver Que Que Habla Y Tenía Un Hermano Ahí Ya Quería Darle Su Vareada Mandarle Hasta El Infierno Yo Le Si Tranquilo Cállate Que Habla Hay Que Escuchar Y Hablaba Y Hablaba Y Me Porque No Tiene A Donde Acudieron Pero Realmente Me Dice Amigo No Hay Dios Hoy Le No Seas Como El Burro No Seas Como El Caballo Si Dios Te Trajo A Este Mundo Dios El Que Te Hizo Mira Tú Prefieres Creer En La Patita Tu Conejo Que Creer En El Dios Vivo Y Ni El Burro Hace Eso Y Si Va Molestar Gloria Al Me Entiendes Mira Tan Cegado Oiga La Persona Para Que Crea En La Patita Y Un Conejo Antes Que Creer En Dios Burro Si O No Aleluya Alabado Sea Dios En La India A Quien Lo Adoran Allí Ellos Piensan Que La Vaca Es Su Dios Mira Creen En Una Vaca Antes De Creer En Dios En Otros Países Creen En El Dragón Los Incas En Quien Creían En El Sol En La Luna Gloria al Señor En Quien Más Creían En La Tierra En La Mamapacha Hay Gente Que Hace Sacrificios A La Tierra Sube A Los Lugares Bien Altos Y Le Llevan Ofrenda A La Mamapacha Dice Que La Mamapacha Le Ofrenda Entonces Van A Tener Un Año Fructífero El Que Trae La Bendición Es Dios Que Crió Los Cielos Y La Tierra Él Nos Creó A Su Imagen Y Semejanza Quien Vive Y a Su Nombre Entonces Entonces La Gente La Porque El Diablo Lo Ha Cegado Su Entendimiento Me Entiende Porque El Diablo Sabe Que El Día Que El Hombre Y La Mujer Crea En Dios El Diablo Habrá Perder La Batalla La Gente Habrá Salido De La Ignorancia La Gente Habrá Salido De Las Tinieblas Y Va Conocer Aquella Luz Maravillosa Aquella Luz Que Ilumina Nuestro Camino Nuestro Ser Aquella Luz Que Nos Lleva La Vida Eterna La Gente Dejará De Matar De Robar La Gente Dejará De Emborracharse Porque Ahora Va Caminar Con Cristo A La Vida Eterna ¿Quién Vive? Denle Un fuerte Aplauso Contento A Jesús Bendito Sea Dios Póngase De Pie Aleluya Que Creer El Hombre La Patita Conejo Y Usted ¿En qué Cree? Ojalá Que Cree En Dios ¿En Quién Ha Creído Usted? ¿En ¿Quién Ha Creído? En Dios Pe Grítale A los Cuatro Extremos De La Tierra Yo Creo En Dios Mi Fe Está En Dios Diga Y El Diablo No Lo Va A Soportar Levanten Su Mano De Juntos Con Mi Gloria 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 Dios